¿Qué es lo que está pasando en todas las universidades del país? Esta tragedia nacional tiene que obligar a toda la gente de izquierda a ver lo que está pasando y dejarse de cuentos. Está el país en peligro. ¿A dónde va Peña? A la autoritarismo, no le queda otra. Si no nos organizamos, el país... Ante la crisis económica de violencia e inseguridad que vive México, Cuauhtémoc Cárdenas, a nombre del Frente Democrático Nacional, convocó a las diferentes fuerzas políticas del país a formular una nueva constitución. El líder moral del PRD señaló que el Estado y los mecanismos del ejercicio de poder requieren reformas de fondo. El tres veces candidato presidencial propuso un programa de combate a la corrupción, a la impunidad y para erradicar la violencia. Cárdenas presentó su propuesta con Porfirio Muñoz Ledo y Figenia Martínez y César Buenrostro, con quienes creó hace 27 años el Frente Democrático Nacional, que después daría paso a la creación del Partido de la Revolución Democrática. Con información de Marco Antonio Martínez e imágenes de Ricardo Alday Turriaga, Cuadratín México.